Tonadas y más tonadas San Luis Mendoza y San Juan Son tres provincias cuyanas Que al pie de la cordillera A sus valientes cantaban Tonadas, cojollos, cuequitas con aros Gatitos alegres, bien intencionados Románticos valses Sonoras, guitarras Que se oiga el grito cuyano Desde los Andes a la plata Llevo en mis ojos el llanto Al saber que no me quieres Hoy al partir de tu lado Mi amor de a poco se muere Porque sé que ya amas nada Por alegrar a mi vida Llevo el alma destrozada Y es tan profunda la herida Al saber que ya no me amas Ella no sos mi querida Tu ausencia me martiriza Y sufro tanto por eso Tu ausencia me martiriza Y sufro tanto por eso Pero alimenta mi vida La esperanza del regreso Pero alimenta mi vida La esperanza del regreso No, no demores Mi corazón me grita Y grita mi alma Que tu presencia Me trae la calma No, no demores Mi corazón Me grasa el fuego De mi pasión Todos los cuya nos viva Que no callen las guitarras De San Luis, mi pago criollo Viene este abrazo puntano Les dejamos la tonada Somos alma de guitarra Siga andando, siga andando Que Dios lo irá iluminando ¡Ah! ¡Play! ¡Watch! ¡Ay! ¡Can! ¡Sorry! ¡ 설 secc awares! ¡Anticación ¡Tiene que ira! ¡ luna сод